hola qué tal bienvenidos todos hoy vamos a checar como por antonomasia como de costumbre y hasta que se nos acabe en la segunda cadencia del tercer tono de los salmos esta cadencia es la que más uso yo fue de los tonos gregorneos yo siempre pensé lo digo así muy tranquilamente siempre pensé que era el tono y ya el tono y ya el tono y ya y resulta que no que pues bueno no como ya lo vimos el tono uno tiene diez cadencias esto no tiene sólo una cadencia el tono 3 tiene 2 4 5 cadencias y así sucesivamente entonces hasta que no terminemos con esta serie que por supuesto a mí me está dando mucho mucho que aprender me está dando mucho que gustar de las cosas pues de los salmos de los salmos gregorianos bueno de los modos gregorianos salmos son todos tenemos 150 más los interleccionales que trae isaías trae ese que él trae daniel este trae san pablo creo que san pedro trae san juan o sea vamos que tenemos para rato el mismísimo evangelio de san lucas trae dos no tres o sea el el cántico de de sacarías si el benedictus bendito sea el señor de israel que después también vamos a aprender a cantarlo luego el el magníficas mi alma glorifica al señor y magnífica tanima mea dominum y después el este el 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 este como se llama ahora señor puedes dejar a tu sirvín el cántico de simeón si este los trae ahí el evangelio es el único evangelio del que se han sacado hasta donde yo recuerdo se han sacado himnos interleccionales si no no reconozco ninguno que se haya sacado del evangelio de san mateo ninguno que se haya sacado de san marcos ninguno que se haya sacado del evangelio de san juan del del libro de las revelaciones y tenemos varios himnos de él y de las cartas creo que no no recuerdo pero tenemos de las cartas de san pablo pues tenemos bastantito de donde sacar también ahí hay muchos himnos interleccionales que los santos padres la la iglesia en su sabiduría en la infusión del espíritu santo pues ha podido extraer pues bien ahora vamos a ver un tono que por cierto se adecua de una manera muy sustancial al salmo del día de hoy el salmo fíjense vamos a inclinar nuestra tableta dice ten misericordia de mi señor es un poco intrínseco más bien dicho en la forma en la que lo vamos a hacer pero no es una forma fea que quede muy claro no este perdón por esto pero creo que no creo que ya ya les iba a decir no veo con este ojo pero eso es la verdad eso es una verdad evidente este bueno pues entonces ahora otra cosa que les invito a hacer siempre la he dejado para el final porque para mí carecía de importancia primordial si es interesante si es importante pero quiero decirles y yo creo que poco a poco lo voy a ir poniendo en cabeza de todos los vídeos porque es muy importante ahora si es muy importante miren yo no controlo los algoritmos de youtube yo no puedo si yo pudiera hombre que cara y todo todas las computadoras se abrirían con la imagen de a de luis cantando un salmo o haciendo una entonación de algún canto o enseñando cómo se toca o cómo se mal canta o cómo se mal toca un canto no miren la cuestión es la siguiente yo si quisiera pero no puedo controlar ese algoritmo pero que creen ustedes si pueden el algoritmo de youtube obedece a todas las manitas arriba a todos los likes entonces si ustedes empiezan a darle like 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 eso va a aparecer más en de una forma u otra lo va a empezar a reproducir youtube lo va a empezar a proponer a otras personas que están buscando algo que ustedes ya encontraron no en este caso a su servidor y si ustedes nos ayudan con eso nos hacen muy felices yo todavía no termino el trámite de la monetización necesito como tener un poquito más de idea porque no sé exactamente qué papel es metida y bueno aquí también en mi país debo declarar los impuestos que van a entrar por la plataforma entonces creo que tengo que cambiar mi estatus de de discapacidad a una vida un poco más activa en cuanto a la productividad entonces pues bueno todavía no termino pero pues puedo hacerlo para que ya pues la plataforma nos empiece a porque ellos si son muy abusados no si ya monetizan mis videos porque ya lo hicieron en automático este ellos siguen cobrando y a mí me dejan así colgadito entonces me conviene a mí por supuesto el hecho de que me den muchas vistas muchas vistas muchas vistas y para mí es como muy interesante eso al principio no me importaba mucho pero creo que esto ahora es dice no luis román el mejor momento para ser católico es ahora y con todo lo que está sucediendo le doy toda la razón el mejor momento para ser católico es ahora ahora bueno ya que hemos terminado con este asunto de los likes pues pasemos a otra cosa fíjense que importante es el hecho de que el salmo se cante verdad hemos hablado poco de esto porque ya hablamos de que si somos soberbios de que si no nos dejamos aconsejar de la corrección fraterna de montones de cosas cómo por qué debemos tocar cómo debemos hacerlo con qué registro se oye más más o menos decente etcétera pero hoy quiero tocar este punto interesante importante que yo como que lo hemos le hemos hecho cameos muy muy simples porque de repente damos por hecho de que todo mundo entiende pero no desafortunadamente no y me he topado con muchas personas que a pesar de que uno les explica miren el salmo debe ser cantado por estas y estas razones en nombre del protagonismo sobre todo señoras esto es como muy de las mujeres los hombres como que creo que entienden un poquito más esa idea pero sobre todo mujeres me he encontrado que no es que nosotros y ya empiezan ahí con su letal y de verdad el salmo no es cualquier lectura como la primera lectura de los libros de isaías de los libros proféticos de los libros de los libros este históricos no son cualquier lectura o sea no es ponerte a leer ni siquiera el del mil chistes o el libro de de las antes me acuerdo y ahorita ya no tengo como tantas revistas ya no sé qué revistas hay en en la calle ni qué revistas circulan en internet de verdad como que no me interesa pero anteriormente cuando todavía se leía de mano había estas revistas del libro semanal y cosas de ese estilo creo que van a empezar a hacer pruebas con sus micrófonos alguna cosa falla o están apagando el sonido pero bueno mientras nos den chance seguiremos aquí verdad había libritos así corrientitos hasta me acuerdo de una revista de Capulina que había y la gente las leía el Memín Pinguín el Condoritos todos estos libros de literatura no inferior pero de literatura sencilla porque toda la lectura son literatura no hay que despreciar a ninguno porque de hecho la gente leía al menos leía ahora pues no ya de repente no se da mucho pero de repente empiezan a leer perdón y leen como si leyeran cualquier cosa volvemos a lo que decíamos en nuestros primeros enlaces de estos temas leen como si leyeran cualquier cosa y de repente ya llega el turno del Salmo y lo leen como mascando chicle si empiezan a ver es más vamos a ver o sea hay gente que quiere verse tan tranquila leyendo el Salmo que lo duerme lo duerme o sea empiezan cantamos y luego empiezan examíname Señor ponme a prueba sondea sondea mis entrañas y mi corazón y porque tengo tu dice porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad y así o sea hasta leen u otras que leen examíname Señor ponme a prueba sondea mi corazón mis entrañas porque tengo tu bondad ante mis ojos y o sea dice uno bueno que les digo y otros que pues para colmo además les leen como yo o sea así examíname Señor ponme a prueba sondea mis entrañas y mi corazón porque tengo tu bondad ante mis ojos pues esta ya la tengo tan estudiada que ya no la leo mal vamos a leer la que sigue no trates fíjense ya me comí una una no me trates como a los pecadores ni me castigues como a los sanguinarios que en sus manos llevan infamias y las tienen llenas de sobornos tampoco así o sea el Salmo es poético es un poema se tiene que cantilar lo repetimos antes se tiene si no se puede cantilar por lo menos se tiene que leer con un espíritu más elevado yo en cambio camino en la integridad sálvame y ten compasión de mí mi pie se mantiene en el camino recto en la sangre bendeciré al Señor si no lo podemos hacer cantado por lo menos que se note que estamos leyendo otra cosa pero si lo podemos hacer cantado o cantilarlo por lo menos es examíname Señor ponme a prueba sondea mis entrañas y mi corazón porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad y así por ejemplo o sea el hecho es que el Salmo debe ser cantado no debe ser exagerado recuerdo recuerdo un joven que venía aquí con un padrecito que ay que bonito canta todo pop todo pop empezaba acá se actuaba el Salmo tampoco hay que exagerarlo la palabra de Dios no se actúa no es un teatro es la palabra proclamada que tiene su respeto es el proclamador de la palabra tiene que ser uno en la primera lectura otro en el Salmo responsorial y si hay segunda lectura otro en la segunda lectura la aclamación la cantará o la dirá el mismo salmista si no la canta al principio entonces mejor que se omita de plano o sea es que es que yo no sé cantar entonces aleluya aleluya no ya tache tache estás mal ya no 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 o sea mejor no digas nada bájate bájate el sacerdote cantará o se la brincará y seguirá con el evangelio porque dos cantos que no pueden ser recitados si por mucho que hay un padrecito por ahí español aquí en México no soy racista tampoco soy anti gachupines no 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 me interesa pero lo que hace el sacerdote está mal y nos atrevemos a decir nos atrevemos a rezar santo 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 no 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 si no se puede o sea ni siquiera te lo puedes brincar lo tienes que cantar aunque lo cantes mal no está a discreción no está a ver si quieres no está para ver si se tiene que cantar el aleluya se tiene que cantar pero ese si no se canta se puede omitir igual que el honor y gloria en la cuaresma no lo vas a cantar entonces cállate bájate ok no puedes decirlo así rezadito honor y gloria a ti señor jesús no no ni aunque ni aunque leas re bonito ni aunque tengas dientes blanquitos ni aunque tus ojos sean pispiretos azules o verdes o amarillos no le hace hay el color gris los ojos no le hace que se baje si no sabe hacerlo que se baje así de plano porque porque esos son cosas que se cantan todavía el salmo dices bueno dale 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 paso al rey david para que se revuelque en la fosa ahí en su tumba que sus huesos se estremezcan de nuevo por tus ocurrencias litúrgicas si pero el hizo incluso hay hasta hay indicación en algunos salmos si maestro de coro con tantas arpas de tantas cuerdas con trompetas con tambores o sea obviamente aquí nosotros usamos el órgano con una sobriedad más marcada más tranquila pero incluso dice como se tiene que cantilar que cantar o que decir el salmo hay indicaciones bíblicas muchos de ellos las tienen perdón ahora es muy importante esto yo como salmista debo preparar bien mis cosas debo cantar bien mis cosas que sucede si me dicen ay este me improvisaron al vapor para eso estamos haciendo estas clasecitas para que tú tengas un poco de material puedas recurrir a él y puedas sacarlo no va a pasar nada no 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 va a pasar nada entonces vamos a pasar ya a nuestra clase a nuestra mini clase de salmo hoy día salmos para todos y vamos vamos a ver vamos a ver la segunda cadencia del tono número tres como está en do vamos a tocarla primero ahí donde nos la piden o sea aquí ahí ahí ahora aquí fíjense bien bueno volvemos a los finales aquí cambia un poco el final como de costumbre las cadencias el arco es infinitur el anterior era así ok ahora es así ahora fíjense cómo le vamos a aumentar aquí una dos y dos dos neumas si este es lo que va a cambiar el otro era ahora es y este nos dicen que por favor lo acabemos en una cadencia en la es decir en la menor si lo tocamos como nos lo piden aquí nos lo piden en do mayor entonces lo tocamos así no es cierto primus cuál primus este como es cadencia menor se presta para la súplica cuando la súplica es un poquito como en este caso por ejemplo que el salmo que nos está proponiendo es el número este ahorita les digo espérenme porque si no también me voy a equivocar yo es el número veinticinco si entonces nosotros vamos a cantarlo obviamente aquí todos los semisticios del salmo todos los semisticios todas las estrofas del salmo son de cuatro entonces no metemos flexa pero este y solamente vamos a decirlo de manera corriente dos dos es decir recuerden que siempre vamos a dividir aquí se ve ¿verdad? los semisticios los 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 párrafos en estrofas los párrafos que aquí son estrofas los vamos a dividir en dos cuando son cinco los dividimos en tres pero como son cuatro los dividimos dos dos para hacer el inicio la mediante y la cadencia ¿sí? pero obviamente no lo vamos a cantar así de alto porque no nos da para no la voz no da para todos si si lo cantáramos así de alto pues aquello estaría del nabo ¿no? o sea vamos a ver espérenme vamos a ten compasión de mí Señor o sea nos queda alto la gente no lo va a cantar obviamente entonces ¿qué hacemos? lo bajamos a sol ten compasión de mí Señor Señor así Señor cuando son más largos pues estas son pasan a ser sílabas y no pasa nada pero en este caso queda muy bien y se puede cantar la gente lo responderá a algunos les costará un poco de trabajo pero normalmente todos lo responden así que vamos a entrando en materia lo vamos a armonizar de la siguiente manera ¿sí? el incipitur el inicio no se va nunca a armonizar nunca le vamos a hacer porque se oye feo porque se oye feo ya claro si hay alguien que sea muy maestro y le hace pero pues ni así me gusta ¿eh? sol mayor en el inicio en el flexitur en la flexa mi menor puede ser do o puede ser sol en la mediante aquí si es do a chaleco sol re siete y mi menor ¿sí? y ya que tenemos todo este armonizado podemos cambiar algunas cosas si a ustedes no les suena pónganle otro acorde nada más acuérdense que el inicio es un mayor en la flexa es un menor todos los demás son acordes de paso en la mediante es un mayor y en la cadencia final es un menor ahí si no puede cambiar o sea pero las demás notitas de paso los demás acordes vecinos lo que llaman los tonos vecinos para los que armonizan los salmos pues es como muy importante tenerlos en la cabeza y podemos o no usarlos como esto está no es no es este acuérdense que la armonización para un salmo no es tonal nosotros lo podemos pasar de un tono a otro y lo que quieran pero no vamos a hacerlo de manera tonal sino de manera modal como son los modos un día cuando yo los entienda también se los voy a explicar ahorita no entiendo ni el frigio ni el mixolidio ni el no los entiendo ¿para qué les voy a mentir? apenas estoy tratando de entenderlos y ya he visto varias cosas pero no los puedo comprender los modos no los puedo comprender esos y están armonizados así por eso de repente mi armonización es un poco extraña porque también no lo estoy haciendo enteramente modal en mi inconsciencia musical que es mucha tampoco tengo tanto conocimiento entonces pues me disculpo con ustedes porque en este aspecto soy un poco mediocre no un poco creo que si soy bastante mediocre pero de todos modos me disculpo con ustedes por eso ahora vamos a continuar con lo que nos atañe vamos a sacar la estrofa del salmo ok entonces primero ya decíamos leemos nuestro salmo vemos como ya está ya lo leímos fresonamente este con voz poco amable pues hay gente que le hace ten misericordia de mi señor y con esa con esa voz así y le gritan al micrófono pues todo de nombre parece que están predicando la parucía no me saqué nada que no vayan nomás me dio comezón si perdón perdón pero si no se me iba a salir un estornudo horrible este bueno ya la creo que la última vez no sé si ya salió no salió al aire ayer en el rosario salió una tos así una tos no una estornuda así ese sí no lo pude no lo pude este evitar como este bostezo tampoco lo pude evitar pero ahora sí entonces decía yo no sé para empezar la voz se tiene que modular en el micrófono no podemos leer como si estuviéramos gritando no es lo mismo entonces tenemos que hacerlo de modo tranquilo sereno llevarnos las cosas bien es importante tenemos que modular nuestra voz no podemos tampoco tampoco les voy a decir pongan voz de locutor de radio así de ten misericóndo ten compasión de mi señor que podría ser si tienen esa capacidad háganlo pero si no tampoco exageren examíname señor ponme a prueba sondea mis entrañas y mi corazón etcétera y ahí vamos leyendo pero ya hablando en clase pues vamos a leerlo examíname y acuérdense las comas son importantes no se las ahora sí no se coman las comas también existen son para algo son para que puedan respirar examíname señor ponme a prueba sondea mis entrañas y mi corazón porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad pues vamos a cantar primera y tercera como de costumbre yo les debo muchos salmos pero los voy a subir se los aseguro dice yo en cambio camino en la integridad sálvame y ten compasión de mí mi pie se mantiene en el camino recto en la senda en digo perdón ahí es donde hay que ver en la asamblea bendeciré al señor pues ahora vamos a cantarlo que dios me ayude porque vamos a cantarlo así para eso se hicieron los atriles también ahora sí entonces vamos a usar este registro y este registro y este registro uno para la asamblea otro para el solista entonces vamos a dar el tono del salmo y entramos y entramos y entra a la asamblea con compasión de mí señor entramos examina el señor con la prueba sombra mis entrañas y mi corazón porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad ten compasión de mí señor yo en cambio camino en mi integridad salvame y ten compasión de mí perdón mis pies se mantuvieron se mantienen en el camino recto en la asamblea de mí deciré un señor en compasión de mí señor este errorcito del final me acaba de recordar algo que me ha pasado muchas veces me brinco una estrofa a mí se me ha pasado muchas veces que de repente estoy leyendo y estoy tan picado que cuando jalo me brinco una estrofa ustedes estoy seguro que no les pasa pero si les llega a suceder que por alguna razón levantan la cabeza y luego la bajan y se vuelan una estrofa y se dan cuenta digo cuando no se dan cuenta no no se dieron cuenta ya después las regañarán o los regañarán ya les darán un correctivo pero si se dieron cuenta ustedes regresen a la estrofa anterior la cantan y siguen después no van a seguir obviamente con la que ya dijeron pero se siguen con lo que les falta o terminan y ya sí pero no hagan si se dan cuenta no traten no digan ay perdón y se regresen como ahorita acabo de hacer yo eso no lo hagan de verdad no lo hagan o sea si ya te equivocaste te sigues y si puedes enmendarlo lo enmiendas pero nunca un lector proclamando la palabra se va a disculpar o sea no y ya ok simple y sencillamente no puedes hacerlo es más no debes hacerlo ya me extrañaba que no pasara el camionzote grandote este o sea es algo que no se debe hacer es algo que debemos tener muy muy en cuenta que debemos tener muy claro que debemos tener así pacienzudamente es decir yo me voy a moldar voy a acomodar de la mejor manera que yo pueda para leer si me equivoco voy a corregir si se puede si no se puede pues no y ya me espero a la corrección fraterna que seguramente me harán o la corrección sádica que me harán porque hay algunas personas que no tienen tacto para corregir llegan y te la sueltan así como si te dieran una puñalada trapera y entonces hay problemas pero si ustedes en conciencia se dan cuenta se equivocaron y no lo pueden arreglar no se disculpan se siguen y terminan de leer si lo pueden corregir en el caso por ejemplo de que se vuelen una estrofa o algo así nada más la van a decir y ya la dicen después de lo otro si hay por ejemplo si son tres estrofas y ustedes se volaron a la tercera dicen la segunda como si fuera la tercera si hay cuatro y se volaron ah bueno pues me regreso a la segunda que me volé y después me sigo con la cuarta que no he dicho pero no voy a repetir lo que ya dije me ha pasado hasta en el gloria cuando de repente estoy gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor y si me di cuenta que el órgano está mudo si para que no vayan a empezar ahora ahí de repente empieza uno por tu inmensa gloria te alabamos y de repente termina uno te glorificamos te damos gracias y se le olvida a uno ay Señor Dios rey celestial y me ha pasado que tú que quitas el pecado de uno y me equivoco ¿qué es lo que hago? pues de repente si puedo y veo la oportunidad tanto la que me faltó no se oye muy bien pero no se mutila si se cambia pero no se mutila y de las reglas las reglas dicen que no se cambie no se cambie no se mutile no se omita entonces lo único que hago es doblar un poco la regla sin quererlo yo no es que me quiera equivocar a cada rato pero llega a suceder que se equivocan cuando se equivocan todos juntos bueno que maravilla pero si se equivoca uno y todos los demás están bien y se quedan ahí se nota inmediatamente entonces por favor traten de no equivocarse cuando se equivoca uno solo y uno solo es ah bueno uno solo sabe cómo corregir y es muy diferente cuando se equivocan a coro ahí si ya la cosa va de mal en peor luego vamos a ver otra cosa cuando este vayamos ya terminando con esto para ver cómo se hacen los salmos a dos coros o cómo se pueden hacer cuando no hay salmista como los del coro tienen que trabajar con el salmo para que ellos lo canten si no hay salmista lo canta el coro si de ser posible lo va a cantar en el lambón alguien o dos personas lo van a cantar a un lado del lambón si a coro a dos los dos juntos y este y el coro va a responder la parte de más del coro va a responder los estribillos o el estribillo o los otros hemisticios pero siempre tratando de que se cante ya el último recurso es bueno lo rezamos pero siempre se tiene que cantar no pueden no cantarse entiéndanlo claramente no es una lectura y ahí voy a decir una palabra ofensiva pero no estamos en la casa de Dios pero no es una lectura pobre paupérrima no estás leyendo ni a ni a Shakespeare ni tampoco estás leyendo Octavio Paz ni a Pablo Coelho ni a este y así sucesivamente me puedo ir con los autores de los autores más elevados a los peores no lees Platón y Platón no se lee tampoco si se leyera el original no se tendría que leer como si estuvieras leyendo cualquier novelista no vas a leer a Franz Kafka no vas a leer a Nietzsche no vas a leer a Sartre ni a Descartes ni a todos estos filósofos que por muy buenos que sean no se comparan con un Salmo de David o con un Salmo de Salomón o con los de los hijos de fulano de tal que escribieron Salmos e inspiraron Salmos después veremos otra cosa con los Salmos preciosa, preciosa pero ahora pues vamos a terminar nuestra clase y bueno pues espero que les haya gustado recuerden darle me gusta si quieren mini clases mi teléfono está abajo en la caja creo que los valientes diría este hay un hay un lector hay un lector no, perdón ese no es lector bueno, si le subieron pero ahí snucearon un historiador no sé si es mexicano creo que si es mexicano este hace canal hace hace videos de historia y son muy buenos por cierto dense una vuelta para que aprendan un poquito más de la historia con h minúscula de esa que no escribieron los ganadores se los recomiendo mucho vayan a darse una vuelta no lo conozco no me conoce no sabe que existe yo sí sé que existe porque veo sus videos pero vayan a darse una vuelta ¿por qué? porque se dan un baño de historia es muy bueno haciendo lo que hace de verdad y él tiene una frase muy bonita ¿no? que dice aquí están las fuentes a donde solo los valientes se atreven a llegar es decir hasta el final del video porque siempre es bueno confrontar de dónde lo sacó de dónde está entonces bueno pues yo igual les digo donde solo los valientes se atreven es a llegar aquí a donde está la información que realmente me localiza para que ustedes puedan hablar conmigo no quizás de manera frontal pero pues un poquito más cerca y me pueden hacer llegar sus dudas sus situaciones o lo que ustedes sugieren ya de manera más íntima más personal sin comentarios pero si quieren comentar los videos también lo pueden hacer no pasa nada las mini clases por teléfono whatsapp está abajo hasta abajo de la caja de la descripción y sus comentarios siempre respetuosos serán muy bienvenidos pues les agradezco mucho que se hayan tomado la molestia de hacerme un poquito el tiempo para que yo entre en sus vidas les deseo paz en Cristo chao